Respuestas de la ciencia. ¿Qué es el efecto Matilda? Dice San Mateo, y a quien no tiene, se le quitará incluso lo poco que tiene. Inspirada en este versículo, en 1993, Margaret Rositer escribió un artículo denunciando el trato injusto a tantas mujeres científicas a lo largo de la historia. Mujeres cuyo nombre se ha borrado de sus propios descubrimientos y teorías, méritos que se han atribuido en exclusiva a los hombres con los que trabajaban. Unos pocos ejemplos. Trótula de Salerno, siglo XII, médica italiana, escribió obras cuya autoría, tras su muerte, se atribuyó a hombres. Los monjes transcribieron su nombre como masculino. Nettie Stevens, siglo XIX, genetista, descubridora de que el sexo de un organismo está determinado por sus cromosomas, contribución crucial atribuida a Thomas Morgan. Rosalind Franklin, siglo XX, ahora reconocida como investigadora principal en el descubrimiento de la estructura del ADN. Francis Crick y James Watson recibieron el Nobel sin reconocer la contribución de Rosalind. Esperemos que el efecto Matilda se estudie solo en historia a partir de ahora. Cristina Santamarta, profesora de Física de la UNED. Radio 5, Todo Noticias.